Hey, 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 hey Hey, 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 hey De mi negro se llega a bailar, de mi negro se llega a bailar Y a gozar, la cumbia camela, pa' bailar, la cumbia camela, pa' gozar, la cumbia camela, pa' gozar, la cumbia camela De mi negra, de ella bailar, de mi negra, de ella bailar Y a gozar, la cumbia camela, pa' bailar, la cumbia camela, pa' gozar, la cumbia camela, pa' gozar, la cumbia camela ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! De mi negra se yo a bailar, de mi negra se yo a bailar y a gozar La cumbia camela, a bailar, la cumbia camela, a gozar De mi Negra veng a bailar De mi Negra veng a bailar De Mi Negra veng a bailar